Bueno, yo voy a empezar por esta cosa de concierto económico, simplemente para hacer algunos matices adicionales a lo que ha dicho Ángel. Entre los nacionalistas vascos, el concierto económico se considera como la sublimación de la autonomía, de la capacidad que tienen los vascos para generar sus propios impuestos y manejarse con sus propias fuerzas en este asunto. Sin embargo, la naturaleza del concierto económico es la negación radical de la autonomía. Hasta el punto de que en el Parlamento Vasco no hay posibilidad ninguna de aprobar ninguna norma jurídica de carácter fiscal. Porque el concierto económico es una ley del Estado que se aprueba en el Congreso de los Diputados y que regula, teóricamente, luego no se cumple, pero regula hasta el último extremo de la configuración del sistema fiscal en el País Vasco. Le concede ciertas competencias el concierto económico a las diputaciones forales para fijar, bueno, pues algunos, digamos, detalles de los tipos impositivos y de algunas bonificaciones, excepciones fiscales, etc. Teóricamente, el concierto sujeta el ejercicio de esa posibilidad que no deja de ser una competencia administrativa, no es una competencia, digamos, de carácter político, lo sujeta a una regla general que ya sabemos que no se cumple, pero se podría exigir su cumplimiento, que es la de que la presión fiscal sea similar a la del conjunto de España. Un ejemplo de esto que estoy señalando es la incapacidad que ha tenido Pachi López para modificar, para hacer, digamos, normas de carácter fiscal en el País Vasco, para hacer una política de impuestos en el conjunto del País Vasco, porque en cuanto ha planteado el tema, las diputaciones forales le han dicho que para el carro, que él no tiene ninguna capacidad en este sentido. También me importa señalar que esto que ha dicho Ángel acerca del cálculo del cupo es verdaderamente la cuestión fundamental a la hora de configurar el privilegio vasco y navarro. Tengo que decir que, en realidad, el cupo lo negocian habitualmente los vascos y luego, cierto tiempo después, van los navarros y dicen no, ya a mí lo mismo, a mí no me des más, solo lo de esos. Y esto ha funcionado así desde... Bueno, de hecho, la primera norma relativa a navarra es muy tardía, muy tardía dentro del sistema. Navarra estuvo vigente el último cupo que fijó Franco durante no sé cuántos años de la democracia. Bueno, y digamos que la clave de bóveda de este sistema, que yo le llamo el pufo vasco, es justamente la existencia de una ley que también se aprueba en el Congreso de los Diputados, que se la negocian de una manera oscura entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Vasco y las diputaciones forales y cuyo fundamento es un cuadro que aparece como anexo a la ley donde se fijan todas las cantidades y se nos dice que las competencias valen no sé cuánto, aunque no se sepa de dónde sale esa cifra. Claro, esa cifra sale de que como queremos pagar... Se pasa mucho tiempo negociando a ver cuánto pagamos para que salga el resultado final. Y las compensaciones por IVA les pasa exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. De manera que realmente el contenido de esa ley del cupo es un contenido falso en todos sus términos. Salga no tiene nada que sea que se corresponda con la realidad. Pero el resultado es efectivamente un privilegio para los vascos, un privilegio financiero que está suponiendo en estos últimos años 2.000 euros por habitante aproximadamente. A pesar de tener ese privilegio, el Gobierno Vasco en este momento tiene unas finanzas mucho más que discutibles, no tan malas como las de la Generalitat de Cataluña, pero con una acumulación de déficit que conoceremos, como ya faltan pocos meses para las elecciones, las conoceremos con precisión después de las elecciones. Bueno, o sea que efectivamente esta solución vasca es una solución imposible, y desde luego no es generalizable de ninguna manera al conjunto de España. Porque claro, de algún sitio tienen que salir los recursos que se requieren para redistribuir rentas. Esto yo creo que es evidente y claro, esos recursos salen justamente de aquellas regiones que tienen mayor nivel de renta. como es el caso de Cataluña, como es Madrid, Baleares, Aragón... Bueno, la segunda cosa a la que me quería referir es al discurso político del nacionalismo catalán con relación a todo este asunto. Porque aquí lo que se dice es que Cataluña tiene un déficit fiscal, cosa que es cierta, es decir, es verdad que en el conjunto de Cataluña se pagan unos impuestos que son mayores que el conjunto de los gastos que el Estado realiza en Cataluña. Esto se debe naturalmente al hecho de que pagamos cotizaciones, igual que en el resto de España, cotizaciones sociales, pagamos un impuesto de la renta sobre la renta que es igual que en el resto de España, un IVA que es igual que en el resto de España, bueno, el impuesto de la renta es un poco más alto en Cataluña, como sabéis, pero en fin, tampoco es una diferencia notable y además es el ejercicio de la autonomía, ¿no? Es el resultado del ejercicio de la autonomía. O sea que en definitiva, bueno, este es el resultado de la existencia de un sistema fiscal unitario para el conjunto de España y no de otra, en fin, de ninguna conspiración ni nada por el destino. Pero lo relevante desde mi punto de vista es que de ese hecho se deriva un mensaje que es radicalmente falso. Y ese mensaje tiene, digamos, dos elementos, ¿no? Uno es el de la promesa que se hace desde el nacionalismo de que los catalanes vais a ser ricos sin hacer nada. Vais a ser ricos sin hacer nada. Basta con que nos quedemos con lo nuestro. Si nos quedamos con lo nuestro, entonces seremos todos ricos y felices y, en fin, la cosa funcionará estupendamente, ¿no? La otra, digamos, la otra vertiente de este argumento es que en una situación como la actual en la que estamos en crisis, la solución de la crisis es la independencia de Cataluña. Porque como podemos ser ricos sin hacer nada si nos vamos de España, entonces la solución de la crisis es la independencia de Cataluña, ¿no? Esto es lo que estamos viendo reiteradamente en el discurso de los nacionalistas catalanes, ¿no? Bueno, ambas proposiciones son falsas. En primer lugar, hay que decir que la autonomía o la independencia, en definitiva, la descentralización, no promete nada desde el punto de vista del progreso económico de la sociedad. Los estudios que se han hecho para España y para Brasil, Estados Unidos, Alemania, Italia, etc. Un conjunto amplio de países señalan que no hay evidencia que muestre que la descentralización promueve el desarrollo económico. Esta idea que hemos oído mucho y que en España se oye habitualmente, ¿no? El Estado de las Autonomías ha sido la clave del progreso económico de España. Esto es falso, complejado. No quiere decir que la autonomía sea contraria al progreso económico. Es simplemente neutral. Ni contribuye a favor ni contribuye a contra. Por tanto, se puede ser partidario del progreso económico siendo centralista y también se puede ser partidario del progreso económico de la misma manera siendo autonomista. O, en fin, o algo más que autonomista. La otra cuestión es la de nos vamos a hacer ricos sin hacer nada. Este es el argumento, yo creo, que es el que tiene más fuerza y que se está repitiendo en la literatura catalanista desde los años 30. Es más catalanes, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ocurriría si Cataluña fuera independiente? Esta es la cuestión. Porque, claro, si nos quedamos con todos, haciéndonos independientes, nos quedamos con todos. Bueno, lo que ocurriría es, naturalmente, que habría una ruptura con el conjunto de España y, por tanto, tendríamos una separación de países, tendríamos una frontera entre Cataluña y el resto de España y también entre Cataluña y Francia, ¿no? Porque la salida de Cataluña a España, pues, implicaría también su salida de la Unión Europea. Yo creo que esto, ya sé que algunos nacionalistas catalanes dicen que esto no es así. De hecho, en los referéndums que se hicieron hace unos meses, la pregunta era ¿Quiere usted que Cataluña sea un país independiente dentro de Europa? Pues no, mire usted, dentro de Europa no es posible porque en Europa no hay ninguna previsión jurídica establecida legalmente para que, en ese supuesto, una región acabe siendo un país independiente dentro de la Unión Europea. Por tanto, de momento, nos queda de ahí afuera. Bueno, en los países, en realidad, de este asunto existe experiencia reciente en unos cuantos países que son las antiguas repúblicas soviéticas, las antiguas repúblicas y yugoslavas, el caso de Checoslovaquia, que son casos de escisión reales que han tenido lugar en la década de los años 90 y, bueno, pues no es que haya muchos estudios sobre ellos, pero algunos hay. Y uno, y algunos de esos estudios lo que muestran es la aparición de una manera muy potente de lo que, para estudiar el caso del Quebec, se denominó el efecto frontera, ¿no? Que es, bueno, en realidad es el efecto que implican las fronteras en las relaciones entre los distintos países, ¿no? Bueno, las estimaciones del efecto frontera en el caso de Cataluña con el resto de España señalan que Cataluña comercia con el resto de España entre 22 veces más intensamente que con cualquier otro país del mundo a igualdad de distancia y de tamaño económico y casi 50 veces según un estudio más reciente que hizo esa, o que fue, o algo así. Bueno, si tomamos la cifra más reducida y vemos lo que ha ocurrido en otros países que han tenido procesos de secesión en esos países, el efecto frontera se dividió entre 3 o entre 5, ¿no? Esto equivale a la, digamos, para entenderlo, en fin, de una manera más clara, equivale a la aparición de un arancel entre, en este caso, entre Cataluña y el resto de España. Si el efecto frontera se dividiera solo por 2 en vez de por 3 o por 5, este arancel, digamos, en el supuesto más reducido sería del 27%. Esto quiere decir que los productos catalanes que van al resto de España, los 66.000 millones de exportaciones catalanas al resto de España, ya en las cifras más recientes, pues tendrían un arancel del 27%. Y lo que los economistas sabemos es que cuando aparecen aumentos de precios, el arancel es un impuesto que aumenta el precio, pues entonces se reduce la demanda. Si se reduce la demanda, entonces lo que ocurre es que uno no exporta 66.000 millones, sino que exporta menos. Y la consecuencia de exportar menos es que tienes menos para producir y al producir menos tienes menos empleos que ofertar y al tener menos empleos que ofertar tienes menos rentas que generas y la derivación de todo esto sería evidentemente una reducción del tamaño de la economía de Cataluña como consecuencia del deterioro de sus relaciones comerciales con el resto de España y con el resto de Europa, de la Unión Europea. No con el resto del mundo, pero claro, ya el resto del mundo para las exportaciones catalanas no es tan importante como el resto de España y el resto de la Unión Europea. Claro, ¿qué ocurre en una economía que se reduce de tamaño como consecuencia de ese deterioro de la actividad productiva y comercial? Pues claro, lo que ocurre es que en vez de recaudarse no sé cuántos, tengo por aquí las cifras, pero no sé cuántos miles de millones de impuestos, se recaudan menos porque si se generan menos rentas hay menos recaudación. Bueno, ¿qué ocurriría en este caso en Cataluña si hay una reducción de la actividad económica como la que acabo de señalar? Pues que en vez de recaudarse, todos los que se recaudan se recaudaría bastante menos y entonces ese superávit, ese déficit fiscal que ahora que íbamos a convertir en un superávit para repartirlo entre todos y hacernos ricos sin hacer nada, pues resulta que desaparece. Desaparece, no solo desaparece ese superávit, sino que desaparece una cantidad todavía mayor. Y entonces lo que nos encontraríamos es con que Cataluña tendría una situación extremadamente deficitaria como consecuencia de la reducción de su capacidad de obtener recursos a través de los impuestos. Y por tanto, en vez de hacernos ricos a todos, nos harían más pobres a todos, ¿no? Porque o bien tendríamos que pagar más impuestos todavía para mantener los mismos servicios públicos o tendríamos que reducir el nivel de esos servicios para ajustarlos al tamaño de los rendimientos del sistema fiscal. En consecuencia, bueno, no parece que esto de la independencia sea la solución mágica a los problemas económicos, ¿no? Ni ahora durante la crisis, ni aunque estuviéramos en una etapa de prosperidad extraordinaria. Y yo creo que esto es lo que conviene subrayar para afrontar este tipo de argumentaciones a las que son tan aficionados los nacionalistas y que, bueno, pues muchas veces, bueno, sí, parece a más que los nacionalistas, sobre todo los nacionalistas catalanes, porque hay que decir que los nacionalistas vascos son bastante más brutos que los catalanes. No, hombre, entre los nacionalistas catalanes tenemos las promestas de prestigio mundial que están sosteniendo este tipo de ideas, o sea que, pero es que entre los nacionalistas vascos no hay de prestigio mundial nadie. Entonces, bueno, me parece a mí que, en fin, el caso catalán, pues está, digamos, está montado de una manera, en fin, más sólida, ¿no? O que intenta estar montado de una manera más sólida, por lo menos, para que haya personas de prestigio que sostienen determinados tipos de argumentaciones. Y yo creo que, bueno, pues en el discurso político, pues efectivamente hay que afrontar este tipo de cuestiones y hay que decirle a la gente que, mira, si quieres ser rico tendrás que trabajar, ¿eh?, y la riqueza no te va a venir de la Generalitat. Esto es, creo que es clarísimo. Esto es como si, imaginaros que nombramos presidente de la Generalitat a Ruy Mateos y nos coloca unas emisiones de bonos o de deuda y tal, ¿eh?, y nos promete, como prometió Ruy Mateos, prometía rentabilidades del 10% fabricando yogures, ¿no? Entonces, claro, dices, joder, es que fabricando yogures, si fuera, yo que sé, naves espaciales o algo, en fin, muy sofisticado, una en el mundo y tal, los yogures, bueno, pues hay gente que, lo mismo que a Ruy Mateos, le compraba sus bonos, pues le compraba a los nacionalistas el mismo tipo de falsos. Porque en realidad, rico no se hace nadie sin hacer nada. Y, bueno, yo con esto, la cuestión es fantástico. Y, bueno, yo con esto, la cuestión es fantástico.